hablamos nunca porque si te digo que hablamos el martes tienen esperanza hablamos nunca hablamos hablamos mañana hablamos el martes pero y entonces cuando que vamos a hablar hablamos nunca hablamos yo no tengo competencia yo soy michael jordan preguntan quién tiene más puerto yo dije jordan baja calgata que me muera con esta corruz yo pegué más canciones que honrona y baby ru con el pato un aliú la pata del uk no le pare por aquí volemos los respect ustedes van por gasolina y yo por carro eléctrico cuando me ve los llamantes se quedan en eléctrico sale lejos para tu macula 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 es de más se ve en tu cara tú no lo hagas cara bonita tu risa se ve ridícula y demás si te perdemos la trabícula Tienes una moña cicada, así que en Cable VX Venga y me llame, que no quiero que mames Ah, ahora quieren coro, porque empecé a buscarme Ah, ah Hace mucho que no escribo el abangiste El movimiento delad oral y no me subió la nota Nunca hablamos, nunca hablamos Nunca hablamos Nunca hablamos, nunca hablamos Lo tengo hablando con las paredes Siempre quiero llegarme pero ahora menos se puede Cortamos la luz, es que somos la sede Y con la goma a pichar lo pusimos a que ruede Hablan de mí pero no lo llevo pendiente Tienen que hablar con el asistente de mi asistente No cojo cuica, pana, no estamos en gente Háblame de cambiar los cheques todos los días 20 No me llames, estoy ocupado Contando una valija desde allí no he terminado Contamos dando entrada, pusimos 20 candado Hablamos el 32, mi hermano Ok, ok El animal Ya, y lo hemos pa' JZ Yo no andaba muerto, andaba de parranda Haciendo malo, coro en tripa con mi ganga Y en mi mañe me puse una bufanda Y aunque no adivina, llegan los que mandan Los domi, los domi, siempre andamos en ganga Tenemos la tarro, los loco en Holanda Y solo he hecho pa' atrás, si hago el estrés va El dinero lo boto y lo recojo pa' atrás Coronado como el virus, pandemia musical Hablamos nunca, no tengo que dialogar Contigo, ni contigo, ni contigo Vivo como rico, no conozco a mi vecino Me prendí en la pampara, el jefe está conmigo Ojalá cuarentena que en la calle sigo activo Contigo, ya, y nadando en los cuartos que ando El alfa, el jefe, es un man, me tope en billama An, an, el fotel, y, Kiko el crazy Ametrállalo, que lo que, Chagel, ya, el cable Cable, 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 cable Ay Y 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 ¡Suscríbete al canal!